16.000 millones de euros inyectará el gobierno a las comunidades autónomas para que hagan frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria. Las comunidades aplaudieron el fondo desde que se anunció, pero han sido los criterios de reparto los que han generado desencuentros. Finalmente la población será uno de los criterios, Noemí San Juan, para su concesión. Así es, finalmente ese criterio poblacional será uno de los criterios para el reparto de ese fondo no reembolsable que alcanzará los 16.000 millones de euros. La mayor parte de ese dinero, 9.000 millones de euros, será para gasto sanitario y llegará a partir del próximo mes de julio. Habrá también 5.000 millones de euros para compensar las mermas de ingresos de las comunidades autónomas y 2.000 millones de euros más para educación que empezarán a llegar en el mes de septiembre y que se repartirán exclusivamente atendiendo a criterios poblacionales y dando prioridad a los menores de 16 años. El objetivo del gobierno es impulsar la sanidad y la educación, dice, ambos imprescindibles para garantizar el crecimiento y la recuperación económica. Es el llamado fondo COVID, 16.000 millones de euros no reembolsables que servirán para que las comunidades hagan frente a la pandemia. Es un balón de oxígeno real a las necesidades que tienen las comunidades. De ellos, 9.000 millones reforzarán una sanidad golpeada duramente por el coronavirus. 2.000 millones se destinarán a educación y el resto, 5.000 millones, compensará la disminución de impuestos hundida por el confinamiento. Los servicios de transporte, por ejemplo, tendrán una inyección de 800 millones de euros. Uno de los criterios que ha primado en la distribución del fondo sanitario lo marca el peso de la población. Las comunidades que más impacto han tenido de la pandemia sanitaria van a recibir un mayor volumen de recursos y se modula la gran parte de ello por el criterio de población, un criterio que permite ponderar a nuestra atención primaria, pero sobre todo estar preparado para los casos de rebrote. Aquellas comunidades que han tenido mayor gasto en hospitalización, en UCI o en PCR realizadas contarán con más recursos, algo que ha levantado críticas entre muchos presidentes autonómicos. El Ejecutivo entregará 6.000 millones de euros en julio en un primer plazo destinado al fondo sanitario.